¡Ey! 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 ¿Qué pasa chavales? Aquí Daino. Estamos en un nuevo vídeo de Sly Cooper 4. Esta vez no es habilidades, esta vez no es el gameplay normal, esta vez es una parte extra que tiene el juego que al completar, si no recuerdo mal, diferentes logros te van desbloqueando como unos huevos de pascua, unos easter eggs o como los queráis llamar. Entonces, vamos con Sly primero. Si nos metemos en ajustes extras, tenemos los desbloqueables, los vídeos y los esquemas. Los esquemas son los planes de Bentley, los vídeos son las típicas animaciones que hay para contarnos la historia y tal. Y los desbloqueables tenemos un planador de mono, lo activamos y os lo enseño. Básicamente, como podréis entender por el nombre, es que tengo un planador de la compañía que desarrolló este juego, Sanzaru Games. Entonces, pues bueno, es un pequeño... sí, un desbloqueable, como su propio nombre indica, básicamente. Vamos a meternos porque hay un par más. Tenemos el planador mimético. Yo me he quedado con lo básico porque soy muy clásico y me gusta lo básico, me gusta lo de toda la vida. Vale, mimético, también tiene el logo de Sly, pero tiene así como una especie de camuflaje, ¿vale? Como podéis ver. Este ya todo me está aquí molestando. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos a Sly prodigioso. ¿Qué es esto? Pues Sly prodigioso no es ni más ni menos que... ¡Oh! Sly... ¡Diablo! No sé por qué, o sea, no entiendo esto de prodigioso, no sé si es referencia a algún otro juego. No tengo ni idea. Pero bueno, esta curiosete mola, la verdad. Y bueno, está divertido, básicamente. Creo que ya los que nos quedan de Sly no hay nada. Ah, sí, está esto. Ratchet, que Ratchet & Clank, ya sabéis, un juego típico también de Play. Por el que no sale la película de The Cooper 4, pero bueno. Y que básicamente lo que hace es, si no recuerdo mal, nos pone la... No sé si es el brazo o la herramienta que usa en ese juego o cómo es. Y además, no solo eso, sino que al matar a los enemigos, salen tuercas y agandelas o no sé cómo se llaman. O engranajes y tuercas, ¿no? Sería. Y muelles. Entonces está... Está bastante curioso, la verdad, las cosas como son. Es una... Este es muy buen... Muy buen desbloqueable, la verdad. Muy interesante para la gente que sobre todo le gusta ese juego. Pues está curioso. Y luego tenemos amplificador, cole, que es todo un arma tan increíble. Usala cuando quieras acabar con tus enemigos. Esto la verdad que no sé qué es. ¿Veis? 5, 10, 15... Creo que esos son los logros. En plan, los trofeitos que tienes que ir consiguiendo. No sé si esto es otra habilidad de Sly. Sí. Creo que también será de ese juego, del Ratchet & Clank, supongo. Como veis, el que siempre tiene más cosas, pues es este. Y es un arma tan poderosa que entiendo que, pues, mata de un golpe. Ah, no. Es un bastón eléctrico al final. O sea, está bastante bien porque no me pueden pegar los enemigos. O sea, yo me voy aquí de cara contra el siguiente que reacciona y tal. Le empiezo a dar así, pa, 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 y me lo largo. Está un poco cheta incluso, ¿no? Esto es lo que yo decía... Si habéis visto el vídeo de habilidades, esto es lo que yo decía. De que sabía yo que había una especie de cámara lenta y una espada así que hacía flaca. Pero era del traje, no de esa línea. Que no me acordaba. Y básicamente... Ya está. O sea, por ejemplo, lo que no sé si esta habilidad... O sea, este bastón... Por ejemplo, si pego en blanco, cargándolo un poquito... Sí, también guarda la electrificación. Está curioso, básicamente. Porque no tenemos una opción de pegar con eléctrico. Así que, bueno, es una manera de... Es una manera, simplemente, de tenerlo. Flaca, espadofe. Vale, que no quería ponerme el traje, perdón. Vale, pues ahora creo que sí hemos acabado con todo lo de Sly. Porque tenemos a Carmelita, Murray y Benley prodigiosos. Que es lo que vamos a ver ahora. Así que nos volvemos a la guarida. Que la tenemos aquí abajo. Y vamos a sacar a los otros personajes para que los veáis. En su modo prodigioso. Chan, chan, chan. Bueno, chavales, ¿qué os está pareciendo? El canal, los vídeos... Vamos a salir con... Con Murray, venga. No sé, cuando estéis viendo esto, no. Pero estarán muy pronto de salir unos vídeos muy especiales de Lake Cooper. Estamos ya con la monetización activada. No, pero falta muy poquito. Así que ver los vídeos, chicos. Ver los vídeos. Poneros un par de veces cada uno... Los vídeos de la banda sonora de Lake Cooper ahí de fondo. Mientras trabajáis o mientras os vais al cole. Y no estáis ni siquiera viendo el vídeo. Que a mí eso me ayuda un montón. Vale, vamos a dejar de ensachara. Y vamos a sacar a... Murray prodigioso. Chan, chan, chan. La habéis visto, ¿no? Como era normal. Pues... Aquí está. Murray prodigioso. Como veis, es como una especie de traje de buzo. Pero es que no lo usa realmente en ningún momento de la historia. Es curioso. O sea, no sé. A mí me parece... O sea, no me gusta porque... O sea, quiero decir. Me gusta más la skin clásica. Pero bueno, está... Está divertido, ¿no? Está... Es diferente. Está bien. Como detalle extra al juego. No está mal. Si te han ocurrido un poquito más en la historia o alguna cosilla. En vez de hacer esto, sí. Pero bueno. Que por una cosa... Tampoco creo que la otra hubiera mejorado mucho. Al final esto es un par de skins. Y ya está. Así que vamos a ver a Benley. Porque no... Creo que Garmerita sí me acuerdo de ella. Porque esto lo miré yo fuera de cámaras. Porque no me suena verlo esto en el juego. O a lo mejor sí. A lo mejor el último episodio... No lo recuerdo, la verdad. Pero a Benley ahora mismo no le recuerdo, ¿eh? Aquí vamos a Benley. Ahí le estáis viendo. Vamos a ponerle su modo... Modo... Prodigioso... Y lo que no entiendo es que cambia exactamente. ¡Oh! Modo carrera, chaval. ¡Perno del oso! Es como un modo... Sí, o sea, lleva un casco de velocidad y tal. Esto no me acuerdo para qué era. La verdad no me acuerdo ya de este juego. Habrá que volvérselo a pasar. Próximamente creo que voy a volver a completar todos los juegos. Otra vez cuando el final crezca un poquito más y el juego este sea más conocido. Para que más gente pues lo pueda ver y actualizado y demás. Así que seguramente próximamente volvamos a subir Slay Cooper desde cero. Pero bueno. Para eso queda todavía un poquito en principio. Así que vamos con carnetita... Prodigiosa. Chan, chan, chan. Último personaje. Último vídeo de Slay Cooper 4 hasta la fecha y hasta dentro de bastante creo. Porque no creo que se me ocurra nada más para sacar la chicha de este juego. Así que bueno. Si se os ocurre algo ponedmelo en los comentarios y si está bien pues lo haremos. Aquí tenéis a Carmelita con su look así bien facherito. Y vamos a ponerla... Me equivoco siempre de botón. En su modo prodigioso. Que no sé si es prodigiosa. Sí, prodigiosa. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Tatoo woman. Bueno, fox woman, ¿no? Está bastante chulo. Es como un traje espía. Está curioso. O sea, mira cómo posa. ¡Olé! Me sienta bien, la verdad. Este, por ejemplo, casi que me gusta un poquito más que el original. O sea, no me gusta más que el original porque el original está muy... Es que es como se ha visto siempre. Aunque está ahí demasiado puesta, ¿no? Ahí que parece que va en bikini y tal. Pero... ¡Mira, mira! ¡Olé! Mira, tío. Me ha quitado la pose, macho. Me ha quitado la pose. ¡Olé! 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 Entonces, bueno, está bastante... No sé, me gusta. La verdad que a este le sienta bastante bien porque al ser policía, tal, no sé qué... Como que cuadra bastante. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado. Lo dicho, si se os ocurre algún vídeo o alguna cosilla que queréis que haga en este juego, pues comentármela y si está bien, lo haremos. Nos vemos en los siguientes vídeos. Ya sabéis del like, o de cualquier otra cosa que se me vaya ocurriendo. Así que, like, suscríbete, comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Chaito!